La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Víctor Manuel Ramírez Sala, de 22 años de edad. Él fue visto por última vez el 9 de octubre de 2019. Cualquier información que pueda brindar se puede comunicar de manera confidencial al 808-645 o por medio del número en WhatsApp 88-00-0645. Gracias.